¿Cómo has venido? ¿Has venido a una época de espías? Sí, caray, ¿cómo ves, eh? O sea, yo... A mí me sorprendió ver la nota de espionaje entre Chile y Perú. ¿Dónde estás espiando? Pues no lo sé, porque yo dije, armas de destrucción masiva no creo. Hay que ver con el pisco también, pero para romper esa enemistad te hemos traído un vasito de pisco chileno. ¿Es pisco chileno? Pisco chileno. Pero... ¿pero cómo va a ser pisco chileno? ¿Entraste en conflicto cuando dijimos pisco chileno? Sí, ¿qué tal que dice... no, pero no le hago el feo, mira? Pero esto... No, es peruano, es peruano. Buenérrimo, dije, no, no puede ser chileno. ¿Conoces el arroba pulmón? ¿El arroba pulmón? Una chica, una productora de una exposición del cuerpo humano que vio que su exposición estaba bajando en público y ella misma se robó un pulmón para... Para el escándalo. Totalmente. Y ahora le quieren meter a la cárcel porque descubrieron que todo era una farsa. ¿Pero para qué le van a meter a la cárcel si fue un truco de mercadotecnia? O sea, bienvenido ese truco de mercadotecnia. ¿La gente fue o no? ¿La gente fue? ¿La gente fue? Totalmente. ¿Todos los canales estuvieron atentos a eso? ¿Y el público fue? Sí. Ahí está, o sea... No, hombre, al contrario, debían de premiarla de que se le ocurrió una idea tan buena de mercadotecnia, caray. Yo voy a ir, pero no te olvides que yo te regalé un vaso de pisco chileno. ¿Estamos juntos, no? Estamos juntos. ¿Estamos juntos, no? Gracias, loco, gracias, eh. Está muy bien. No la metan a la cárcel, hombre. ¿No la metan a la cárcel? No, 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 ¿cómo? Susan Hefken, no va a ir a la cárcel, le he pedido a Dada Ramones. No, 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 digo... Pero, oye, qué buena idea, hombre. O sea... Están votando, me tengo que ir. Que la pases muy bien. Ya, no te vayas. ¿Me quedo? Sí, quédate. ¿Hasta que termine su pisco chileno? ¿De Hidalgo? Así se dice en México, de Hidalgo. ¿Cómo que Hidalgo? De Hidalgo es todo hasta el fondo. Acá se dice seco y volteado. ¿Seco y volteado? Seco y volteado. A ver. Va. Va. Ay, no, señora. Seco y volteado. Seco y volteado. Muchas gracias. ¡Ah! En un ratito la vas a gozar, ¿eh? Sí, yo ya estoy volando. ¡Uh! No, vamos por el otro pulmón. Vamos por el otro pulmón. Vamos por un riñón. Vamos por un corazón. Vamos a robarnos un riñón. Todo hay que robarnos todo.